Y el otro es el Shakhtar Donetsk, del centro neurológico de la región del Bajo Danetsk. La rivalidad entre los dos, aún se ha acentuado más todavía, por el conflicto ruso-ucraniano que ha contenido en la región en los últimos años. Además, tanto el Shakhtar, como el Dinamo Kiev, son los dos únicos equipos que nunca han descendido en la liga ucraniana. El FK Shakhtar Donetsk fue fundado en el año 1936. El nombre de Shakhtar significa minero, y se debe a que es la más importante industria en la región de Donetsk. El Club Naranja, disputa sus partidos en el Donbass Arena, que cuenta con un aforo para 52.525 personas. Durante el conflicto ruso-ucraniano, el estadio ha sufrido algunos desperfectos, que actualmente se están subsanando. Cuando se fundó en 1936, el club llevaba el nombre de Sachanovez Donetsk. Ya en 1938, empezó a jugar en la máxima división de la Unión Soviética. Para participar, se utilizaron a los mineros con los mejores talentos futbolísticos, y que recibían vacaciones para poder jugar los partidos. La temporada de 1941, se vio interrumpida por la entrada de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, y durante el transcurso de la misma, 60.000 personas perdieron la vida en Donetsk. Después de la guerra, el Shakhtar seguía jugando en la máxima liga soviética de manera casi continua, hasta 1991. Solo sufrió un descenso en 1971. En 1975 lograron ser subcampeón de la liga soviética por detrás del Dinamo de Kiev, y gracias a ello participaron por primera vez en 1976-77 en la Copa de la UEFA. Nunca pudo ganar la liga soviética, pero sí ganó cuatro copas y uno Supercopa de la Unión Soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética, el Shakhtar ingresó en la Liga Premier de Ucrania. En 1995 logró su primer título del fútbol ucraniano independiente, la Copa de Ucrania. En 2002 ganó su primera liga y dos años más tarde firmó al entrenador, con quien protagonizó el mejor periodo de su historia. A fecha de 2018, el Shakhtar lleva ganado 11 ligas de Ucrania, cinco de ellas de forma consecutiva de 2010 a 2014. Además lleva 12 copas y ocho Supercopas de Ucrania. En la década de 2000, el club se convirtió en un equipo temido y fuerte en las competiciones europeas, gracias también a su acertada política de fichajes de jugadores extranjeros de gran calidad. En 2009 llega el mayor triunfo en toda su historia, al conquistar la Copa de la UEFA, en una final contra el Werder Bremen, ganando 2-1 en la prórroga. En semifinales, había derrotado a su archienemigo, el Dinamo Kiev, habiendo empatado a uno en Kiev, y ganado 2-1 el partido en Donetsk. Para poder seguir jugando y participando en la Liga de Campeones de Europa, el Shakhtar tuvo que abandonar su sede ubicada en el corazón del conflicto del este de Ucrania. Normalmente su base está en Donetsk, la mayor ciudad en poder de los separatistas prorrusos y escenario de combates con las fuerzas ucranianas desde abril de 2015. El club tiene que jugar sus partidos como anfitrión en la ciudad occidental de Leópolis, a casi mil kilómetros de su casa original, el Donbass Arena. Mientras tanto, su sede administrativa y su centro de entrenamiento fueron reubicados en la capital ucraniana, Kiev. Asimismo, en febrero de 2017, cambiaron de sede a la ciudad de Kharkov. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.